Y seguimos nosotros en la presentación oficial a la prensa de los aspirantes rumbo al Miss y Mr. Turismo Carabobo 2016 y con el más temido de la farándula y por supuesto la chica que está en boga en todo el estado de Carabobo. Bienvenido a las pantallas de TV Miranda. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Qué se siente ser el más temido de la farándula? Mira, sí, bueno, esa pregunta es amplia, ¿no? Ya han sido ocho años de trabajar en La Bomba y en esta oportunidad compartiendo una vez más este rol de animador en un evento tan importante como este, como bien lo dije, ya han sido más de cuatro o cinco años trabajando con la organización, para mí es un inmenso honor bueno, estar en esta oportunidad en el estado de Carabobo. ¿Primera vez que estás en el estado de Carabobo? No, 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 primera vez, he venido muchísimas veces. ¿El Miss y Mr. Turismo Carabobo? Bueno, yo creo que esta es la segunda vez, han sido ya años anteriores que he venido a animar presentación a la prensa y la noche oficial también, pero bueno, perfecto, vamos a ver, yo creo que esta noche no será la excepción tampoco. ¿Nunca fuiste Mr.? No, vale, nada que ver, no sé con ese gen, tranquilo. Pero hoy viniste a animar el Miss y Mr. Turismo, así que bienvenido a la organización, además que Johnny Pérez ha hecho un trabajo extraordinario para todos ustedes y por acá con Mónica, ¿cómo estás Mónica? Bienvenida a las pantallas de TV Miranda, ¿cómo te sientes estar compartiendo con Arnaldo? Además que un poquito de nervios, ¿no? ¿No te da nervios? No, 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 para nada, yo, no, 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 bueno, bueno, no, eso lo van a decir a lo largo de la noche, el más temido de la parándula. Yo creo que no hay ningún medio de comunicación, Arnaldo, que no te haya visto como el más temido de la parándula, chica, que todo el mundo te tiene miedo, pero yo no, yo para mí, yo estoy... Usted está en boga. Está, yo estoy en boga y para mí es un gran placer compartir escenario con Arnaldo y apoyar el talento carabobeño a través de estos certámenes y magno-eventos de la belleza donde se resaltan el talento carabobeño de nuestra región como lo es este concurso del Miss y Mr. Turismo Carabobo en su presentación oficial a la prensa. Además que nuestro estado tiene playas y lugares extraordinarios, ¿no? Un lugar de Carabobo, está hablando del Miss y Mr. Turismo Carabobo, además con el eslogan que ellos utilizan, yo hago turismo en Carabobo, un lugar de Carabobo que sea partido emblemático, una playa, un restaurante quizás. Mira, no, me gusta subir cuando vengo al Cerro Cazupo, me encanta, bueno, es una opción fácil que tenemos, de aquel lado yo tengo el hábil, aquí tengo el cerro, me gustan también las playas de Puerto Cabello, muy buenas y yo creo que el ambiente que se vive ahí es excelente, las oportunidades que he venido a las playas de Puerto Cabello siguen carnavales y es una locura. Yo hago turismo en Carabobo. Mónica. Bueno, yo amo todo mi estado Carabobo y especialmente a mi eterna y hermosa ciudad de Valencia, yo estoy enamorada de todo, pero me encanta ir a obras de teatro en el Teatro Municipal de Valencia, me parece que es una maravillosa joya arquitectónica que tenemos los valencianos y que no podemos desperdiciar las oportunidades de ir cuando se presente algún evento o espectáculo. Bueno chicos, ya casi arranca el Miss y Mr. Turismo Carabobo, antes de despedir, por favor, un mensaje para todos los televidentes de TV Miranda. Mira, para todos los que ven TV Miranda, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía, dando ustedes también la cobertura a eventos como este, como el que se está llevando a cabo porque hace falta, ¿no? En el estado Carabobo y en cada uno de los estados de Venezuela, pues eventos majestuosos, eventos de glamour, eventos de gala, porque no es nada más ver en una pantalla y observar lo que son unos premios Grammy, lo que son unos concursos internacionales, sabemos que aquí en Venezuela también tenemos talento como este. Bueno chicos, que disfruten la noche al máximo, bienvenidos al Miss y Mr. Turismo Carabobo. Gracias.